¡Oh! Sancleta, en este hermoso lugar Solo vine a demostrar Que Averagua se respeta Que me voy mañana y mañana Yo me voy con ella ¡Oigala, mujer bonita! ¡Oigala, morena bella! ¡Qué lindo canta Fidel! ¡Qué lindo canta Fidel! Igual Francisco Martínez Si que han llenado jardines En décima de espinela Han hecho bien el papel Buenos versos en su cien Hay rimasa, tutiplén Acompañarlos, ¡qué orgullo! Si ellos tienen lo suyo ¡Alecio Ortega también! Soy el cholo guerrillero El torrente no me asusta Y es el que menos me gusta Empainar mis compañeros Yo tengo un pecho de acero Quiero que medite y piense Y que la gente comience Al derecho y al revés Y no es la primera vez Que yo empujo a un paraguense ¡Oigala! Sabe la fanaticada Fidel Cedeño Atribuya Usted solo es pura bulla Pero no improvise nada Con una mente ilustrada Desde mi punto de vista Soy el cantor optimista De una manera especial Hoy demuestro en Pedregal Que en Veraguas hay artista Fidel tiene calidad Fidel tiene calidad Es un hombre que se exalta Demuestra que a él le falta Un baño de humildad Lo sabe la sociedad Como este negro interpreta Que hace bien las cuartetas No quiero dejarle mal Y en tierras de Pedregal A este negro se respeta ¡Ay! 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 ¡Ay, morena! Y amaneciera Con mi compañera Si yo amaneciera Junto Con mi compañera ¡Ay, más, 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 más! ¡Ay, más, más, más! Oiga y oiga La mujer bonita y oiga ¡Ay! ¡Ay! La gente que me escuchó La gente que me escuchó Soy un drovero completo Yo a Veraguas lo respeto Pero a sus droveros no Si la gente te aplaudió Yo amo la paz no la agarra Y lo que mi mente encierra Yo quiero manifestarte Solo voy a perdonarte Si estás en tu propia tierra Si estás en tu propia tierra Si estás en tu propia tierra Lo voy a manifestar Yo aquí yo vine a cantar Porque yo no quiero guerra Yo amo la paz no la guerra Tu verso no me convence Y para que usted lo piense Soy un hombre interiorano Entre este concle sano Que manda a salvar a huense Que lo sepan los señores Que lo sepan los señores Mis intención No son malas Pero si tú me tiras balas No voy a tirarte flores La escora de los cantores Ser artista fue mi sueño Yo tengo el diseño Y escuche que le diré Y al norte se les ve Se están quedando pequeños Ya vieron que cancañó Ya vieron que cancañó Frente a un chelo de cocle Esto significa que No improvisa como yo La gente que te abuchó La gente que te abuchó Con entusiasmo Y con fe Ahora yo te diré Quieres guerra Venga guerra Porque defiendo A mi tierra Y respetas a cocle Y respetas a cocle Hoy me respeto a cocle Yo no me mantengo a risco Y acepta a los franciscos Yo improviso más que usted Con entusiasmo y con fe Con entusiasmo y con fe Yo corro la geografía Porque decirte que haría Fue me bendice Jesús Cuando canto en Santa Cruz Estoy con la gente mía Es cierto que no soy diestro Acepto que no soy diestro Lo malo yo lo repugno Y hoy verán a un alumno Darle clase a un maestro Yo aprendí de mis ancestros Al cielo elevo mi voz Agradeciéndole a Dios No voy a dejarlos mal Y en tierra de pedregal Hoy los entierro a los dos Vengan a un alumno ¡Ay! 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 Voy a decir de una vez Voy a decir de una vez Sé que eres inteligente No sueñes porque esta gente Nos aplauden a los tres Al derecho y al revés Al derecho y al revés Yo tengo un pecho Y a cero Cantando yo soy ligero A mí me sobra la garganta Pero estos dos no aguantan Al cholito guerrillero Profesor de geografía Profesor de geografía Tú sabes bien que yo soy Que donde quiera que voy Defiendo la tierra mía Con coraje y valentía En el verso improvisado Soy el cantor educado Tengo verso a la merced Yo me imagino que usted No sabe dónde está parado Del amigo soy amigo Del amigo soy amigo No voy a portarme cruel Ahora yo reto a Fidel Pa' que se enfrasque conmigo Yo que adelante prosigo Y no le falto el respeto Soy un artista completo Y le agradezco a Jesús Y ha llegado en Santa Cruz De los dos saltate quieto De los dos saltate quieto ¡Ay! ¡Déjame la uva, la uva, la uva! ¡Ay, morena! Si yo amaneceré junto Con mi compañera Si yo amaneceré junto Con mi compañera Dice que es un profesor Dice que es un profesor De un cerebro muy fiel Pero la escuela de él Ya va de mal en peor No le das vida a folclor No le das vida a folclor La gente que te aplaudió O sea, que te escuchó A mí me sobra garganta Tienes que echar cuatro llantas Para que seas como yo ¡Ay! Ya vamos a terminar Ya vamos a terminar Altamente agradecido A la gente que ha venido Mi gracia le quiero dar Por venirnos a acompañar En esta presentación Ya me voy pa' mi región Y el honor se me concede Y a cada uno de ustedes Los llevo a mi corazón Los llevo a mi corazón A cada uno de ustedes Y el honor se me concede Con honda satisfacción Los llevo a mi corazón En este hermoso lugar Ya me voy a retirar Y a la gente que ha venido Altamente agradecido Ya me voy a retirar Parado en el montículo Parado en el montículo Le aclaro de una vez Al derecho y al revés Solo ha hecho el ridículo Yo si leí el versículo Dictaron su veredicto Este público estricto Agradeciendo a Jesús Y en tierra de Santa Cruz Yo he mantenido el invicto ¡Ay! Espero que no te asombres Espero que no te asombres Yo soy un muchacho Uctaz Pero no he hecho para otras Adelante de los hombres Has perdido tus renombres Has perdido tus renombres Pero es de atención y oído Ante un público nutrido Si en alegría se convierte Yo pido un aplauso fuerte Si lo tienen merecido ¡Qué bien cantan los trovadores! ¡Es un gallino piscado! ¡Un latiguillo! ¡Un latiguillo! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá, hijo! ¡Un latiguillo! ¡Un latiguillo! ¡Un latiguillo! ¡De los tres! ¡De los tres! ¡Latiguillo! ¡Vamos a la sesión! ¡Bueno, carajo! ¡Vamos a hacer un latiguillo! ¡Vamos a hacer un latiguillo! Yo le voy a contestar En este hermoso lugar Soy un trabajador sencillo Yo que ante nadie me humillo Soy un hombre inteligente Ante un público presente Que Dios me guía con su luz Y que viva Santa Cruz Y viva también su gente Agradecido me voy Agradecido me voy Igualmente también Y como ustedes me ven Pues muy contento estoy Porque bendecido soy Y lo bendice Jesús Y él nos guía con su luz Yo soy un hombre valiente Que viva toda la gente Que viva toda la gente Del pueblo de Santa Cruz ¡Fijate! Fuerte el aplauso A los guitarristas Igual que a los trovadores ¡Ahí! ¡Ahí! El sucesor de las cuerdas Emilio Rodríguez ¡Póngale! Y que viva el sucesor Y viva también Pascasio Que están abriendo Un espacio Y le han vida Al solclor Y con orgullo Y honor Y con orgullo Y honor A la luz De este vergel Y damos gracias a él Jesús que nos bendice Y gracias la gente dice Afirmaciones Rubiel ¡Arlando Pascasio compadre! ¡Póngale! Oye Agradeciente a público